En semanas pasadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México como responsable por las graves irregularidades por parte de las autoridades que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la abogada Digno Choa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. Una investigación sesgada, absolutamente deficiente, donde hubo errores en el manejo de la escena del crimen, en la documentación de esta y en la necropsia médico-legal, así como una actuación de los agentes estatales encaminada a denostar la imagen pública de la Defensora de Derechos Humanos, fueron algunas de las razones por las cuales el organismo internacional emitió esta sentencia. Hoy, 20 años después del presunto homicidio de la Defensora de Derechos Humanos, Digno Choa, sabemos del pésimo actuar de las autoridades en este caso, gracias a la intervención de un orden de justicia internacional y no, no de las instituciones de impartición y procuración de justicia mexicanas. Hoy, 20 años después, regresamos al mismo lugar, donde hay más certeza de las dudas y no de las respuestas. Y pese a vivir en un país donde el Estado no nos cuida, este informe de la Corte Interamericana, que también, hay que decirlo, llega bastante tarde, nos recuerda que Digno, Digno sigue más viva que nunca y de esto se tiene que hablar. Digno, 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 D